Gracias Carlos, muy buenas tardes. Y ahora ya se acerca la fiesta de la independencia, del inicio de la independencia de México y la Secretaría de Seguridad Pública informa que hay garantías de seguridad para que se realicen los festejos en los municipios del estado de Veracruz. En Veracruz, en ningún ayuntamiento se ha planteado la posibilidad de suspender la ceremonia del grito de independencia por inseguridad. Claro, acuérdate que un día no se cataloga toda la seguridad. En un día no podemos catalogar toda la seguridad, si se va a dar grito y si tenemos condiciones para que se lleve. Para esta celebración se cuenta con más de 13 mil elementos, entre federales y estatales, repartidos en todo el territorio estatal. Son 4100 elementos nomás de la Secretaría, Mar Marina, Mar Jérez. En el caso de la Secretaría de Veracruzana, donde el gobernador Cuitláhuac García encabezará esta ceremonia, puntualizó que se contarán con todas las medidas de seguridad, donde se ubicarán tres filtros de seguridad. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.